Gracias señorita, gracias, chicas, gracias, jóvenes Muchas gracias Camilo por el aplauso Vamos a continuar con más música Por acá un saludo a Corea de Arnaza que está conectando Muchas gracias por sus saludos, es un buen deseo, gracias A la gente por ahí que nos está sintonizando Aunque ya forma parte de nuestro club Ha llegado Saludos Corea de Arnaza para todos Por acá tenemos un saludito Para quien mi hermano, para quien Voy a hacer un saludo a Arnaza Para los dos Hasta Huescones Dijo Arnaza, está bien bueno Para Fabiola el saludo Yadira La Bocho Y la Azucena Moralíades Saludos Llegaron y se quedaron con la pandemia Saludos Vamos a coordinar con este tema Esto que dicen El tema de la Azucena, compadre De los temas Arriba el Bato de Laguneros Para que sigan bailando toda la gente De aquí Mi Buena Má Hay para Luis Iván, compadre Saludos para toda la raza Y buenos amigos Hay para mi compa César El Eléctrico Oficial de aquí de Gebuena Má Hay para el joven Iván Arquijo De parte de su ex profesor Por así lo cuento, compadre A toda la raza que estudia Allá en el CERVETA De la partida Proyección Y esto De los grandes temas De aquellos años En la Comarca Ramonera La actitud se llama Bienvenido Bienvenido International . . . No lo pregúntenme y dame un consejo Y si te gusten yo te creeré por qué no lo pongo No me diré ni por qué no sabes ni qué Digo que es que iba a ser tu esposo Saco mi puente y me pongo a disparar Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Y voy a comer porque soy la autoridad Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Si la parra de mis penales Oregas que te desiste O te mando a los que danme Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Si la parra de mis penales Oregas que te desiste O te mando a los que danme Así nomás Vamos a la barra de mis penales Yo te mando a los que danme Y te lo digo con mi chaco, que no le dejo a la muerte Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Sáquenle los frijoles a la gordita, chicos Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte Ay, mi chaco, que no le dejo a la muerte En esta noche con todos ustedes Agradeciéndoles siempre su confianza y su preferencia A través de todos estos años Vamos a continuar con una musiquita ¿Para dónde, no? Saludos a la gente de Tulsa y de Wisconsin Saludos cordiales La raza de Tulsa y Wisconsin Saludos Saludos para la gente de San Felipe de Baja California, compadre Que se están recortando, pero ahora que sí Saludos Gente de San Felipe hasta Baja California, eh Que nos acompañe hace noche Gente que tiene sus raíces aquí en la laguna Y eran allí en diferentes partes de la República Mexicana Vamos con este tema Este tema, el mambo El mambo de allá del mercado de abajo, compadre ¡Ando! 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 ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Qué bamba! ¡Dame, dame, 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 dame un tomate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué se acaba! ¡Pásele manzana, pásele que se acaba! ¡Qué escojale, escójale! ¡Suscríbete al canal! 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 Y los demás te bailaron y fueron a hacer la vacío Y tanto con la mía, la niebla con el demás La niebla con el gorilón, la niebla a cantar La niebla diciendo y no se quiere besar De pronto viene el gorro que baila y se va a acabar Para porque no se gane, se puede hacer ya brindar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Amigos, soy la tortuga y es que acabo de llegar Y llegan En los templos mágicos Ele, Alec y Boya ¡Gracias! 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 Y hasta ahora, ¡Gracias! 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 ¿Para qué, mija? ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Salud! ¡Vamos! 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 Para que sigas cantando los textos de los Juan Maldonado Para la próxima maestra por ahí, Mayra Cordero Ok, el tema de la unita cárcel, lo está solicitando, esto es el carro, ¿verdad? Lo vamos a emplear por ahí, poquito a poquito vamos a ir sacando las ediciones Vámonos con este tema Ahora es como vamos aquí, es lo que dice la boda, la boda truncada ahí de Huicla Familia Rosales Familia Rosales, de Baja California, un saludo Es para gente de San Felipe, Baja California, que se refuerza esa noche Vamos a ver con este guapo, guapoquito ¡Adiós! 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 Seguimos adelante, seguimos hablando, seguimos esperando, nos están dividiendo todos y cada uno de ustedes. Un saludo compadre, hasta Guadalajara, para mi compadre Charro el Cuerrudo. Ok, ya nos estamos, ahí vamos poquito a poquito, vamos poquito a poquito para que nos desestene. Vámonos con este siguiente tema para que nos siga bailando, el botón a quien le estamos enviando y trayendo, suele y se titula, esto es Roberto Ruiz. Y me llevo, no he relleno, no he relleno, no he relleno. Y nos volvimos a hacer marcha, hasta marcha. ¡Gracias! 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 La señora Sanjuala y el señor Jesús, a quienes seguimos agradeciendo esta gran invitación que se nos hizo para venir a publicar sobre esto. ¡Muchas gracias! ¡Seguimos! Gracias a los que nos han dado. ¡Continuamos con el Paz Tema! ¡Es este oficial como visita la pared! ¡Súbale María! ¡Súbale María! ¡Es para la raza! ¡La raza de Solima! ¡El solú para los pastos! ¡Los pastos michilados de Solima! Para el recorso de la s surveys de Lira. Después es más abrazos que les estamos deseando. Y ya está. Yo no me canto delirarte Yo no sé ni tú me quieres Por eso no me deseo más María, por qué la chisura María, tú estás bailando Bueno, si querés te pongas María, tú estás bailando Pero por qué dirás Qué dirás la verdad y qué dirás Si te ves bailando, tú vas a ir Qué dirás la gente, qué dirás Si te ves bailando, tú vas a ir Vamos a ver, tú vas a ver Tóca la guitarra que yo cantaré Tóca la guitarra que yo cantaré ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ropa! ¡Vamos a ver el público! ¡Y rígala que te querirá! ¡Vale! ¡Vale! Tóca la guitarra que yo cantaré ¡Vale! ¡Vale! ¡Y ropa! ¡Gracias! 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 ¿Cuál? ¿Cuál puede escuchar? ¡Cartitas y palabras! ¡Oh, no, nuevamente! Ya se lo olvidamos de escuchar, pero no está bailando nadie, ¿verdad? Ahorita sale la maionita para Mariana, compadre. ¡La Cobra! Vamos a esconder temas que están solicitando. Primeramente, cartitas y palabras, y luego hay la cuña de la Cobra. A ver, pues, vamos a enviarle los temas que están solicitando. ¡Gracias! 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 Con cartitas y palabras, te enamoran una mujer que quiere. Y arriba de las manos, te enamoran una mujer que quiere. ¡Gracias! 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 Adelante, saludos para él ¡Gracias! Teclado, Rodríguez Chou, saludos, Cornel Estaránidos, teclado, Rodríguez Chou. Vamos a continuar con otro tema. Con este tema hay para amigos que le está solicitando. Vamos a continuar con este tema. Oye, bolivia los temas de 10 años. Recordando parítanos, sabrositos, bocachosos para que sigan bailando. Arriba en la América, señores. Arriba en Chanto Laguna. León, león, león. Arriba en Chanto Laguna. Arriba en Chanto Laguna. ¡Gracias! ¡Váinla! ¡Anda! 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 ¡Váinle, valiente! ¡Sabor! ¡Anda! ¡Anda! ¡Váinle, valiente! ¡Váinle, valiente! ¡No se nos parce un peon Y yo la tengo que calmar Me brumbulan que sanona con un amigo ¡Se queda buena en tanta! Heu teństobre téminosa ¡Y no quiero comprender nunca! Me brumb descending como un amigo ¡Eattanásse la luna con viaje! ¡Gracias! 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 Creo que sí vamos con este tema también, tema clásico en la laguna, tema cubo, de la cubia romántica, ¿eh? Eso que dice, me estás enamorando o también conocido como los ojos cafés ¡¿Para qué sí? Ah, nos preguntan que a dónde estamos tocando ahí en el Face, en la tradición. Si estamos desde el ejido Granada, ¿cómo vale? La tierra de las imperias. Saludos, rey de la razón. Ok, sale. No quiero decirte. Que se da. No quiero decirte. No quiero decirte. Me muero, con cariño y amor, en la pena llorando, solo espero que tú, solo espero que tú, en la pena llorando. Me muero, con cariño y amor, en la pena llorando. Me muero, con cariño y amor, en la pena llorando. Me muero, solo espero que tú, solo espero que tú, en la pena llorando. Me muero, con cariño y amor. 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 Con cariño y amor. Me muero, 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 con cariño y amor. Le empezaron a gritar Le grito todas las bebidas También le grito a su hogar Por los bueyes de tu rancho Andes de ella te alabas A Rillo le contestó Bájate tu cielo en el mundo Sabes que estamos pendientes Y a la familia nos vemos Hoy no vas a faltar El señor a su cartera Ya no pudo estar en paz Voy a su casa y transformándose De carrillo para matar Carrillo que no te hallo Y el botán me te reía Bajo al becherón parado Y el compadón me corría Adiós a tierra de Chávez Finister y la guardia Caza estrella en la tercera Con mi vida ha sido Caza estrella en la tercera Y la guardia